Pues sí, efectivamente, el próximo 17 de enero abre sus puertas en el IFEMA, en Madrid. FITUR 2018, una feria internacional que se celebra hasta el próximo 21 de enero y precisamente el día 18 será el día dedicado a la provincia de Cádiz, dentro de FITUR 2018. Para hablar de esta jornada y de la presencia, un año más, de Chipiona en esta Feria Internacional del Turismo, nos acompaña hoy Javier Díaz, delegado de Turismo del Ayuntamiento de Chipiona. Buenos días, bienvenido. Buenos días, Olga. Bueno, como decimos, Chipiona volverá a estar presente en esta importante cita, ¿no, concejal? Evidentemente, no podía ser menos y un año más. Chipiona, vamos a formar parte de lo que es la comitiva, en este caso del patronato, porque siempre que llegamos a Madrid, en este caso a la Feria Internacional del Turismo, el patronato de Cádiz quiere vender la marca de Cádiz y luego el paraguas, lógicamente, de Andalucía, pero el patronato no quiere que ninguno de sus pueblos se desmarque y quiere llevarnos a todos de la mano. Y un año más, pues vamos de la mano del patronato de Cádiz. Estaréis, por tanto, como comentas, en ese stand del patronato provincial. Efectivamente, en el central, digamos, de Andalucía, que están las ocho provincias, pues en la parte de Cádiz, pues esperamos a todo aquel empresario y turista que quiera pasar a visitarnos, estaremos con Cádiz. Que serán muchos durante esos días de celebración de la Feria Internacional. ¿Por qué es importante que Chipiona no falte a esta cita? Evidentemente, una de las ferias internacionales más importantes, que es la Feria de Fitur, es el escaparate mundial al que se abre España, ¿no? Y más en un día como hoy, ¿no? En el que a lo largo del día de ayer recibíamos la noticia de tener el segundo lugar en el mapa mundial, ¿no? De recibir turistas, ¿no? 82 millones de turistas internacionales, que no son pocos, ¿no? Entonces, los turoperadores, las agencias y en general, ¿no? Todo aquel que quiere vacaciones y ocio y tiempo libre tiene puestos los ojos en España, ¿no? En este caso, al tener los ojos puestos en España, tenemos que estar en Fitur. Porque para que te conozcan, te tienen que ver. Si no estás, no te ubican en el mapa. Entonces, en este caso, es importante aparecer siempre en Fitur. ¿Qué atractivos va a mostrar la localidad en esta ocasión, en este día de la provincia? Hombre, primero tenemos que agradecer al patronato, ¿no? Porque solicitamos lo que era la presentación de Chipiona en el día de la provincia. Y así nos lo ha concedido. Nos lo ha concedido también, porque son muchos años los que Chipiona no ha faltado a la cita de Fitur. Y entonces, lógicamente, para el día de la provincia, dejan a los pueblos que año tras año, ¿no? Apuestan y siguen apareciendo en lo que es la Feria de Madrid. Entonces, hemos conseguido que el mismo jueves, día de la provincia, a la unicuarta, podamos tener lo que es la presentación de Chipiona. Este año, pues, es una apuesta diferente, ¿no? No nos desmarcamos de nuestra apuesta de sol y playa, pero sí que nos centramos en Costa Ballena. Es el año de Costa Ballena y va a ser un año importante para Chipiona. Como bien sabemos, ¿no?, este año, pues, se abrirán las puertas en la urbanización de Costa Ballena, pues, el gran hotel VES de 456 habitaciones. Ya el año pasado la cadena puso en el mapa, dentro de su red de hoteles, el nombre de Chipiona y este año, pues, lo hace, pero ya vendiendo lo que es la localidad. Entonces, es una manera de, además de las excelencias, en este caso, del patronato, ¿no?, con la que vamos y con la que nos ubican dentro de Cádiz, ¿no?, de la provincia de Cádiz, pues, a través de la cadena VES, la venta, a través de las grandes comercializadoras, que son las que nos van a atraer y van a venir, lógicamente, para invertir en nuestra localidad. Es una apuesta por Costa Ballena, lo que llevamos, lógicamente. Aparte del sol y playa, el turismo de deportes, que, lógicamente, la vela, que está en auge, es uno de los deportes que estaba muy olvidado aquí en Chipiona y, gracias al Club de Actividades Náuticas, ¿no?, pues, ha ido subiendo, subiendo y han ido marcando nuestra localidad y la apuesta que se está haciendo también por el turismo náutico, pues, muy, muy importante. Y, lógicamente, el enclave en el que se encuentra Costa Ballena de la naturaleza, que es un turismo, el turismo relacionado con el medioambiente, ¿no?, que estamos al lado de la playa de las Tres Piedras, muy cerca de la laguna, con el centro de interpretación, el cordón Dunar. Entonces, tenemos unos… Un enclave. Además del enclave, sino unos recursos turísticos impresionantes que tenemos que seguir vendiendo. Vendemos Costa Ballena, pero llevamos todo lo demás, la parte monumental y lo que es nuestra fiesta, nuestra gastronomía, que, lógicamente, no nos podemos olvidar nunca de ella, porque, gracias a Dios, tenemos unos cocineros y unas cocineras en nuestra localidad que son la envidia de muchos. Bueno, pues, como dice el concejal, el próximo jueves, a la 1 y cuarto, será la presentación, en este caso, la apuesta de Chipiona para esta ocasión, que será presentado, precisamente, por la alcaldesa y el propio concejal, si no me equivoco, ¿no? Se trata de un vídeo promocional, ¿no? Un vídeo promocional, efectivamente. El vídeo lo daremos a conocer ese mismo día y lo lanzaremos, lógicamente, a las redes. Y allí, pues, estaremos la alcaldesa, como bien has dicho, y este que les habla, para poder engrandecer un poco más, si cabe, ¿no?, lo que son los recursos de nuestra localidad. ¿Los objetivos que esperáis conseguir con esta nueva presidencia de Chipiona y esta apuesta en este caso? Los objetivos, pues, en este caso, más inversiones para la urbanización de Costa Ballena, para que se lance ya la urbanización y se termine. Ya hay muchas empresas, ¿no?, que ya han apostado, ¿no?, que ya se han comprado nuevas parcelas hoteleras y de urbanizaciones y, de hecho, ya se están empezando a comercializar lo que son viviendas en la urbanización, pero lo que queremos es que la gente lo conozca y que, evidentemente, pues, vengan más inversores para que el Costa Ballena termine de despegar. Bueno, además de esta cita importante del día protagonista en el que estará Chipiona muy presente, además, durante todos los días de celebración de la feria se va a poder, pues, bueno, ojear e informarse de lo que Chipiona ofrece. Toda la información, todos los recursos turísticos, los alojamientos que se disponen en la localidad. Eso hay un representante de la oficina de turismo que estará allí desplazado y que, lógicamente, pues, estará dando la información y dando todo lo que es el tema de folletos e información a todo aquel que se quiera acercar a la parte del stand en la que estaremos. Pues, muchísimas gracias, concejal. Esperemos que, bueno, que Chipiona sea muy, pero que muy visible durante esos días de celebración de feria. Muchas gracias. Se intentará. Estaremos al tanto. Gracias. Muchas gracias.